La reflexión de hoy se encuentra en Apocalipsis 1.17 No temas, yo soy el primero y el último. Hacia finales del primer siglo, los oficiales romanos habían desterrado al apóstol Juan a esta isla desierta de aproximadamente 16 kilómetros de largo. Juan era un anciano que sin duda no constituía una amenaza para la estabilidad de Roma. Pero los oficiales romanos temían lo que Juan había visto y oído. Sus ojos todavía brillaban con una visión del personaje más revolucionario de la historia. Él se había enamorado de Jesús. Juan había sido uno de los discípulos más allegados a Jesús y no podía cesar de hablar de él. No podía dejar de hablar del amor y de la gracia de Cristo. Aún cuando eso significara estar en contra del culto de oración al emperador, Juan se convirtió en una amenaza para el imperio romano. No por los ejércitos que comandara, sino por el Cristo a quien proclamaba. Así fue que en su vejez Juan fue arrestado y enviado a esta isla rocosa. Agilado y solo, quedó separado de sus compañeros una fe. Esa noche, mientras miraba el mar y meditaba en escrituras, Jesús estuvo muy cerca de él. Él estaba exiliado en esa isla y él recibió a un visitante. No era alguien que sus guardias romanos les permitieran ver. Era el mismo Jesucristo. Todos los ejércitos romanos del mundo no lo podían impedir. Fue una visión de Cristo glorificado. El rostro de Cristo brillaba como el sol. Cristo está más cerca de sus hijos en los momentos de mayor soledad. La palabra de Jesús a Juan, yo soy el primero y el último, de Apocalipsis 1.7, resuenan a través de los siglos. Él es el Cristo eterno. Él es el presente eterno. Él está siempre con nosotros. Juan no vio a Jesús por encima de su pueblo sufriente, mirando su dolor desde su trono. Juan vio a uno semejante, al Hijo del Hombre, en medio de los siete candeleros. Apocalipsis 1.13 Los candeleros son la iglesia de Cristo, su pueblo. Apocalipsis 1.20 Donde quiera esté su pueblo, está él. Puede ser que hoy usted se sienta aislado, al igual que Juan en Paxmo. Pero Jesucristo está con usted, tan ciertamente como lo estuvo con Juan. Pídele al Espíritu que abra sus ojos de fe, para que pueda verlo hoy caminar en su vida. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.